La Unión Europea acuerda imponer sanciones de calado económico a Rusia por no hacer lo suficiente para rebajar la tensión en la crisis ucraniana. Estas sanciones, conocidas como de fase 3, incluirán restricciones financieras y un embargo de armas, según fuentes comunitarias que no han dado más detalles por el momento. Esta decisión se produce un día después de la conversación que mantuvo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande, y con los primeros ministros de Reino Unido, David Cameron, y el de Italia, Matteo Renzi. Según la Casa Blanca, estas sanciones se producen porque Moscú sigue transfiriendo armas a los separatistas prorrusos. El secretario de Estado, John Kerry, lamentó hoy, además, que diez días después del siniestro del avión en Ucrania, no exista acceso pleno al sitio y afirmó que los separatistas prorrusos muestran una falta de respeto atroz por la dignidad humana. Aunque desde la Cancillería rusa la causa de que los expertos internacionales no hayan podido iniciar la investigación se debe a los incesantes combates en la zona, y por eso en una conversación con Kerry, el ministro de Exteriores rusos, Sergei Lavrov, le ha pedido que ejerza su influencia sobre las autoridades ucranianas para que declaren pronto un alto el fuego en el este del país que permita el inicio del diálogo.